Este es el ampograma del golpe militar o de los varios golpes militares, de los disturbios militares, de las acciones terroristas que debían ser perpetradas entre los días 23 y 24 de junio. Lo que no sabía Duque, lo que no sabía Piñera, lo que no sabía Guaidó, es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia a todas estas operaciones desde hace 14 meses. A cada uno de estos elementos que estaban involucrados en eventos de conspiración, en eventos golpistas, en eventos de disturbios militares, de explosiones, de bombardeo, los veníamos siguiendo. Estuvimos en todas las reuniones para planificar los golpes de Estado. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Últimas noticias Venezuela. El gobierno de Venezuela develó un golpe de Estado, un plan para liquidar a Maduro y para liquidar a Diosdado Cabello en dos platos. Ahora nosotros vamos a hablarles sobre las interioridades de este plan y cómo fue concebido y además las reacciones de la oposición venezolana. Recuérdense que aquí en Venezuela estamos divididos entre opositores, chavistas e independientes y la información que venga de cada lado siempre hay una reacción, siempre hay una contra información, siempre hay un contra argumento. Ahora bien, esta información de este golpe de Estado tiene varias aristas y es buena irla detallando. Yo les voy a dar el contexto para que luego ustedes puedan tener suficiente información e interpretarla a su manera y de acuerdo a la perspectiva, de acuerdo a los prejuicios o de acuerdo a la información objetiva que ustedes allí tengan a bien. Dice Jorge Rodríguez, que es el ministro de comunicaciones del gobierno de Maduro, que ellos tuvieron 14 meses infiltrado dentro del corazón de los golpistas. Había dos grupos, un grupo denominado Lander y el otro grupo que también iba a interactuar denominado Ulises. Se comunicaban por teléfonos encriptados, además por bioconferencias también encriptadas y algunos toques por redes sociales o person to person como quien dice. Había varios militares y civiles infiltrados por parte del servicio de contraespionaje venezolano. La idea del plan era lo siguiente. Atacar y matar a Maduro. Asesinar a Diosdado Cabello. Además, había la planificación del secuestro de Freddy Bernal, del director del SEBIN Gustavo Gómez López y del ministro de Interior y Justicia y Paz, Néstor Luis Reverón. Una vez que los objetivos 1 y 2 o el número 1 y el número 2, como lo denominaban en el plan, estuviesen cubiertos, entonces irían a la sede del SEBIN, que es el servicio de espionaje venezolano y allí rescatarían a Raúl Baduel, un militar o ex militar preso desde el año 2009 por conspirar contra el gobierno de Chávez, luego contra Maduro y anteriormente por malversación de fondos durante su paso por el Ministerio de la Defensa. Ellos tenían también planificado asaltar los parques de armas del batallón Bolívar, del batallón Ayala, la toma de la base militar Francisco de Miranda en La Carlota. Allí más o menos iban a tomarse decenas y centenas de armas y municiones. Querían también, estaba dentro de la planificación, la toma de las bóvedas del Banco Central de Venezuela para obtener de allí fusiles que están bajo resguardo, oro, y a partir de allí la toma del Palacio de Miraflores. Entonces, civiles, militares, activos y policías jubilados y de distintos cuerpos de seguridad del Estado estaban incurso en este plan develado por el gobierno venezolano con fotografías, con organigramas, con videos, con audios. Entonces, hablaban de asaltar el Banco Central de Venezuela, asaltar el Palacio de Miraflores, quemar gasolineras, colocar bombas y enfrentarse a los colectivos chavistas, los llamados paramilitares chavistas, para que hubiese una matazón, según lo han denominado, una carnicería humana, y eso facilitaría mostrárselo a los medios y a la comunidad internacional para crear un estado de conmoción nacional que permitiera a su vez la intervención por la fuerza de potencias extranjeras. Esto, este golpe, tenía la anuencia, tenía el ok, tenía el visto bueno de los Estados Unidos, según dicen quienes estaban en los distintos audios que ha presentado el gobierno nacional. Ahora, aquí es clave una cosa. Pero, pese a que habían tenido conexiones con Juan Guaidó, no estaba Juan Guaidó en sus planes. Todo lo contrario. La planificación apuntaba hacia Raúl Baduel, y él sería proclamado presidente de Venezuela, y no Juan Guaidó, que fue dejado a un lado. Pero, fíjense que en esta correlación de fuerzas que nosotros estamos viendo, y que en distintos videos le hemos venido manifestando, que hay mucha gente descontenta en el plano opositor, por las acciones tomadas por Guaidó, de sentarse a negociar con el gobierno, de presentarse prácticamente como candidato presidencial, de robarse las ayudas humanitarias, de no pararle a Colombia, de engañar a los Estados Unidos, en fin, hay entonces estos grupos que, a la sazón de toda la realidad política que vive Venezuela, pues, se han alterado, se han alzado contra el mismo Guaidó, y en esta planificación de golpe de Estado, Juan Guaidó no iba a ser proclamado como presidente, sino Raúl Baduel. En este respecto, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, explicó que el cabecilla de este plan, era el general, o es el general retirado, Eduardo José Báez Torrealba. Él está refugiado en República Dominicana, y el gobierno venezolano, dijo Rodríguez, adelanta su captura, a través de Interpol. Igualmente informó, que había un plan de comisarios, del cuerpo de investigaciones, científicas, penales y criminalísticas, conocido acá en Venezuela, como el 6-CPC, para asesinar al 95% de los generales, de las Fuerzas Armadas, y líderes sociales del chavismo. Asimismo, dijo Rodríguez, que hay personas detenidas en este caso, y al menos 6 solicitadas, la mayoría militares. Este golpe, según fuentes del gobierno, estaba previsto para ejecutarse, entre el 23 y 24 de junio. O sea, para esta semana. Por eso era, la ola de rumores, que había, que Maduro, no había dormido en varios días, que tenía unas fuertes ojeras, que se cambió la planificación, de, los eventos, del 24 de junio, que Maduro no se había expuesto. En fin, todas estas olas de rumores, se vieron ya concretados, con este plan, que fue develado, e infiltrado, por los topos, de los servicios secretos, venezolanos. El ministro Rodríguez, dijo que en ese tiempo, se obtuvieron 56 horas, de videos, conferencias, en la que, participaron estos militares, también, Juan Guaidó, estuvo allí, en una de esas participaciones. A su vez, el presidente de la república, Nicolás Maduro, dijo lo siguiente, hemos develado, desmantelado, y capturado, a una banda de terroristas, que pretendía, un golpe de estado, contra la sociedad, y la democracia venezolana. Están capturados, enfatizó Maduro, en una locución nacional. También dijo Maduro, que se trató, de un grupo de militares, retirados, y policías jubilados, financiados, por el gobierno de Colombia, y desde Estados Unidos, abro comillas, hablaban, de una matanza, dijo Maduro. Ellos, hablaban, de matar, 60 militares, o militantes, de los colectivos, y poner bombas, para destruir, servicios públicos, denunció. Bueno, muchos de estos militares, muchos de estos militares, o muchos de estos infiltrados, vale la pena recalcar, que, pone, todavía aún más, en peligro, la vida, del presidente Maduro. Porque, no ha pasado, prácticamente, un mes, o dos meses, desde el 30 de abril, al, 30 de junio, prácticamente dos meses, en que ya, haya habido, un golpe, en marcha. Esta vez, fueron anticipados, la vez anterior, o no quisieron, anticiparse, para, descubrir, quienes estaban, detrás del golpe, o, simplemente, le dieron el golpe, que, posteriormente, como ustedes saben, fracasó, en manos, de Christopher Figueras, que está huyendo, o está protegido, ahorita mismo, en Estados Unidos, que era el jefe, de los servicios de espionaje, del SEBIN, acá en Venezuela, estaba también, en manos, de Leopoldo López, que está, en una embajada, la embajada española, y, estaba, la salida, o escapatoria, de Iván Simonovic. A todas estas, el gobierno dice, que para, el golpe, del 30 de abril, fue, tal, la cantidad, de dinero, repartido, que Christopher Figueras, recibió, una buena mascada, una buena proporción, según, dice el gobierno nacional. Ahora, la oposición, no le ha dado, mayor importancia, porque dice, que Jorge Rodríguez, acá en Venezuela, no es creíble, y que todo esto, son inventos, son falsos positivos, que saca, el gobierno nacional, para tratar, de debilitar, para tratar, de malponer, a la oposición, en Venezuela. Lo cierto, del caso es, que, la cosa, en Venezuela, sigue muy fea, no sabemos, a dónde va a parar esto, Estados Unidos, está claro, que Maduro, va a salir del poder, en el, los chavistas, dicen, que se están preparando, para resistir, todo el tiempo, que sea necesario, mientras que, una parte, de la oposición, le está pidiendo, a Juan Guaidó, que, de una vez, por todas, comunique, a Donald Trump, las intenciones, para que, se venga, a Venezuela, o envía a Venezuela, un contingente militar, que deponga a Maduro, así están las cosas, en Venezuela, develando planes, otros atrincherándose, otros huyendos, otros preparándose, para resistir, y, no está claro, el panorama, si es la vía, del diálogo, si es la vía, del golpe, si es la vía, del uso de la fuerza, si es la vía, de la persuasión, si es la vía, del entendimiento, no queda claro, nada, aquí en Venezuela, todo puede suceder, y ahí está claro, ahí está muy claro, en menos de dos meses, le tiraron otro golpe de Estado a Maduro, esta vez, repetimos, anticipado, e infiltrado, por los servicios secretos venezolanos, no sabemos, hasta qué punto, los servicios secretos, van a seguir, anticipándose, o conteniendo, esta ola, de mercenarios, y de personas, que quieren, que quieren, tumbar al presidente Maduro, por cualquier vía, y Estados Unidos, también ha dicho, que Maduro va a salir del poder, Estados Unidos, está consciente, y está claro, y está trabajando, lo ha dicho, los diferentes, eh, estamentos, en Estados Unidos, que, hay que tener paciencia, le pide paciencia, a los venezolanos, sobre todo, a los opositores, porque Maduro, va a dejar el poder, en cualquier momento, según la visión, de los Estados Unidos, pero, a mí me interesa, la visión de ustedes, también, me interesa saber, qué piensan, cuál es su reacción, sobre, este nuevo intento, de golpe, contra Maduro, si es cierto, o si no es, cierto, por qué, estos golpistas, tenían planificado, colocar a Baduel, en vez de, de, de Guaidó, está tan rayado, Guaidó, con la oposición, Estados Unidos, está buscando, nuevos actores, nosotros, le hemos venido diciendo, que Guaidó, ya Estados Unidos, tiene reemplazo, para Guaidó, y estaba trabajando, en nuevas estrategias, será esta, una de las nuevas estrategias, en las cuales, trabaja Estados Unidos, déjeme sus impresiones, sea usted, chavista, sea usted, opositor, sea usted, independiente, nosotros, nos, les respetamos, cada uno, de sus criterios, y sus opiniones, me gustaría, que sean, lo más crítico posible, y con el debido respeto, de los unos, de los otros, no nos vamos a matar aquí, en nuestro canal, echándonos las culpas, unos a otros, sino, que argumente, con sentido crítico, muchas gracias, y será, hasta la próxima.